Según indicó el diputado Freddy Huaita, en la inspección que se realizó ayer al aeropuerto Juan Mendoza, la empresa encargada de la obra entregó la infraestructura de la terminal y la torre. Sin embargo, el total de la obra aún no ha sido entregada. El día de ayer, antes de partir a la Ciudad de La Paz, hemos cumplido acompañamiento con brigada parlamentaria al hermano viceministro de Transportes, quien ha estado presente junto a la comisión y conformado por el Ministerio de Obras Públicas. Eso dicen nuestras normas. Primero, justamente, el trabajo de la empresa Convisa se ha cumplido hasta el 27 de septiembre. No ha habido ninguna otra modificación de contrato. En ese sentido, tenía 30 días de plazo para ejecutar las observaciones de parte de la comisión respectiva. El día de ayer, la comisión respectiva se ha presentado en ese sentido. La parte de infraestructura, estamos hablando de la parte de lo que es la terminal, ya estaría concluida. Solamente estarían haciendo trabajos de complementación. Asimismo, Asano también ha informado de que ha iniciado ya con un trabajo de iluminación. Si podemos ver al lugar, ya se encuentra ya totalmente trabajando con mucha maquinaria, como también el equipamiento de parte de la gobernación se está realizando. Ya lo tenemos ya la instalación de un ascensor, como también el otro ya se espera, la licitación respectiva. Por ende, hasta fines de esta gestión tendríamos un aeropuerto internacional ya equipado y hasta el 10 de febrero totalmente equipado con iluminación. No falta nada. En ese sentido, nosotros vamos a seguir apoyando como fiscalizadores hasta la conclusión de equipamiento de nuestro aeropuerto internacional. Por lo tanto, los uruguayos tenemos que estar orgullosos. Por fin, el día 10 de febrero vamos a recibir ya totalmente equipado, totalmente ya concluido, ya, diríamos, entrando en un trabajo ya totalmente liberado.